Hola amigos de recetas, hoy vamos a preparar un brazo de reina, postre típico, relleno de arequipe, ideal para época navideña. Ingredientes, 4 yemas de huevo, 4 claras, 100 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, los dividimos 50 y 50. Azúcar pulverizada, arequipe, 200 gramos aproximadamente y un molde plano rectangular, lo engrasamos, colocamos papel parafinado y lo engrasamos nuevamente. Empezamos batiendo las yemas con los 50 gramos de azúcar. Cuando hayan aclarado y doblado su tamaño, empezamos a agregar la harina cernida poco a poco. Y seguimos batiendo. Ya tenemos recalentando el horno a 180 grados. Cuando estén bien mezclados, retiramos y reservamos. Y empezamos a batir las claras. Cuando estén espumosas, empezamos a agregar el azúcar en forma de lluvia y continuamos batiendo hasta que estén a punto de nieve. Cuando las claras estén listas, empezamos a mezclar poco a poco con las yemas con movimientos envolventes. Aquí vamos a necesitar una espátula madurita. Vamos agregando y vamos mezclando. Siempre con movimientos envolventes. Cuando terminemos de mezclar, vamos a llevar esto al molde rectangular. Lo esparcimos bien. Si queremos, podemos también agregar un poco de harina al molde. Y lo llevamos al horno a 180 grados, que ya debe estar caliente, durante 12 o 15 minutos. No debemos dejarlo que trece demasiado, para que no se nos pegue ni se nos parta. Y aquí ya está nuestro bizcochuelo listo. Lo dejamos reposar un poco para desmoldarlo. Cuando esté aún tibio, vamos a darle la vuelta. Colocamos papel carafinado, enmantequillado también, o un paño de cocina. Y empezamos a enrollarlo. Y aquí lo vamos a dejar hasta que se repose. Desenrollamos el brazo de reina con mucho cuidado. Y lo impregnamos con arequipe. Enrollamos nuevamente. Vamos retirando el papel. Y aquí ya va quedando nuestro brazo de reina. Ayudándonos con un colador, esparcimos el azúcar pulverizada. Partimos los extremos, para que se vea bien el relleno. Y queda listo nuestro brazo de reina, para partir y disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!